Decisión polémica y criticada. El rechazo de los diputados al informe de la Comisión Lucro, sin embargo, no es el fin del tema. Los antecedentes desechados en la Cámara son investigados por la Fiscalía. Yo tengo que aplicar la ley y los fiscales tenemos que aplicar la ley. Ahora, el lucro puede, eventualmente, si es indebido, si atentara contra la ley, podría ser un delito tributario o un delito económico, etc. Y más detalles en la investigación no están a mi cargo, se me informan en líneas generales y no se los voy a dar tampoco porque es secreta. La investigación que podría afectar a siete universidades, nombradas en el informe, como instituciones que lucran. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con ellos en todos los aspectos, enseñarles cada una de las cifras y responder cada una de las preguntas porque lo tenemos absolutamente claro. Sociedades espejos, altas remuneraciones sin pago de impuestos o la pertenencia a grupos económicos, como la UNIAC, controlada por la firma estadounidense Apolo Group. Apolo en Chile no tiene por propósito lucrar, sino que el ICE llanamente ha procurado hacerse de una universidad que de alguna forma tiene un prestigio y ese prestigio le agrega prestigio al conglomerado internacional. Y eso es lo que se habría visto perjudicado por el informe de la Comisión Lucro. Algunas casas de estudio incluso evalúan responder con acciones judiciales. Es un tema que no descartamos. A las imágenes cuesta mucho repararla. Y para nosotros el tema no es solamente la imagen de la universidad, es la imagen de los 50.000 titulados que tiene la universidad. Por lo pronto esa imagen deberá hacer frente al retiro de la acreditación académica de la UNIAC, ratificada este jueves por el Consejo Nacional de Educación. En tanto los críticos al rechazo del informe exigen un rol más activo del ministro del ramo. Se puede jugar al avestruz por un tiempo, a esconder la cabeza bajo la tierra, pero finalmente las verdades salen. Y en ese sentido esperamos de un ministro que tenga el valor. El aludido Harold Bayer por su parte guardó silencio una vez más. Lo que hizo abordar el tema rechazado en la Cámara e investigado por la Fiscalía. Nicolás Ollarzún, CNN Chile.